Son muchas las personas que tienen problemas para conciliar el sueño una vez que se encuentran en la cama y no es un inconveniente menor. El insomnio, además de ser molesto, es uno de los grandes enemigos para la salud. A la hora de inclinar la balanza hacia un mejor dormir, la comida puede hacer mucho por las personas, hasta el punto de convertirse en un promotor del sueño. Sin embargo, usada de mala manera puede generar también el efecto contrario. Por eso la Fundación Nacional del Sueño de los Estados Unidos elaboró una posible lista de alimentos, buenos y malos aliados, cuando se trata de cerrar los ojos. Comenzamos por los buenos. La cereza, es uno de los pocos alimentos naturales que contiene melatonina, la sustancia química que ayuda a controlar el reloj interno del cuerpo. La leche, la leche contiene el aminoácido triptófano, un precursor de la serotonina química del cerebro. Además, el recuerdo de la infancia puede también resultar reparador y calmante. Los cereales fortificados, un plato de trigo triturado como quinoa o cebada contiene hidratos de carbono complejos. La batata, no solo proporciona hidratos de carbono complejos para fomentar el sueño, sino que también contiene potasio, un relajante muscular. También son buenas las papas al horno y con cáscara y la papaya. El té de valeriano. La raíz de esta planta demostró en algunos estudios que acelera el inicio del sueño y mejora su calidad. Pasamos ahora a los que definitivamente son perjudiciales para conciliar el sueño y arrancamos con uno tan sabroso y tentador, pero también muy difícil de digerir. Es la hamburguesa completa. El contenido de grasa de esta comida rápida es considerada como una asesina del sueño. La grasa estimula la producción de ácido en el estómago que puede extenderse hacia el esófago causando una profunda acidez. El vino. El alcohol de cualquier tipo es terrible para el sueño. ¿Por qué? Porque se metaboliza rápidamente y provoca que la persona se despierte varias veces durante la noche. El chocolate negro. Pese a ser delicioso, contiene no solo calorías, sino también cafeína. Una barra de chocolate con leche de 45 gramos, por ejemplo, contiene aproximadamente 12 miligramos de cafeína, la misma cantidad que tres tazas de café. Y por último, el pollo. Esta ave o cualquier tipo de proteína va a ser contraproducente si se consume por la noche. Es que en lugar de centrarse en dormir, el cuerpo se estará concentrando en la digestión. Una solución puede ser la adición de un carbohidrato como guarnición, que puede inclinar la balanza de nuevo hacia el tan necesario sueño.